Kawaki estando muy enojado con Shibai por haber golpeado al séptimo Hokage, Kawaki crea un gran ataque lanzándolo por toda la dimensión, Boruto mira que las sombras de Shibai o Tsutsuki se encuentran esquivando los ataques de Kawaki, Boruto le dice a Sarada Uchiha que las sombras de Shibai se encuentra esquivando los ataques de Kawaki, ahora será más fácil rastrearlo, en ese momento Sarada se da de cuenta de donde hay una sombra, dirigiéndose hacia su ubicación dándole una gran patada a la sombra destrozándola, Sasuke Uchiha también mira la sombra que se encuentra esquivando los ataques de Kawaki, dándole una gran golpe, Naruto también encuentra otra sombra de Shibai y las destroza con un gran golpe, Shibai se encuentra muy sorprendido con Kawaki, ya que gracias a él, lograron encontrar el paradero de las sombras de Shibai o Tsutsuki, en ese momento una sombra se dirige hacia Naruto, pero Kawaki logra verla, avisándole al séptimo Hokage, lográndola destruir con su Susanoo Arm.